Entre Ping y Prieto, le ganaba la partida a Ping en la primera curva y vuelta rápida de parada para Ping Diosa Ravionix, fijaros chicos, la serpiente que viene aquí de colores Los Tau y los SRX se diferencian más bien poco, eh, ¿tú qué? Sí, bueno, tenemos ya, eh, ¿qué quieres que tenga? Es que están ahí todos O sea, prácticamente tenemos tres clubs en el... ¡Uy, adiós! ¡Frenetik! ¿Frenetik se fue? ¡Oh, Frenetik jefe! Justo cuando iba a cuarto, eh Aviso que hacía muchos trompos, eh, Frenetik Y encima rotalero ¡Uy, uy, uy! Tau sanciona, bueno, empiezan los problemas para... No se ve, güey, perdón, empiezan los problemas para Tau No, no veo... Vamos, yo lo veo gris, no sé si lo vea el Duque Sí, hombre, no sé qué dirán en el chat Ahora, 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 ahora Ahora, ahora sí Ahí está, ahí está, ahí está, vale Bien, uno, once, cinco, siete, seis Yo creo que se nos escucha a todos, sí Hola Vale, bueno, pues vamos a intentar que no se nos vaya más F, todos en el chat Por Fórmula 1 virtual De momento no empieza bien con los nuevos lobos Bueno, pero eso no cómo se empieza, sino cómo se acaba Estamos viendo sanciones para Mikel Leito Y se han puesto los dos de acuerdo Tenemos a Elaine remontando octava posición Noveno, Mad Max Y Iván décimo, cuidado, el primer F1X Bad, no, con, 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 con Te confundé el apodo, The Warrior Te guardo, Tau, perdón, Tau, WD Moreno Que me tengo de acuerdo a comprar Madre mía, qué salida, chicos Lo que me está sorprendiendo es Prieto El ritmo que está teniendo ahí aguantando a Pink De hecho, creo que le hemos visto muy poquito con MRL Últimamente a Prieto Y no sé por qué no la han utilizado Si tenían un piloto tan rápido Bueno, pues hemos repetido la salida, chicos Con los que no la habéis visto Con los que ahí tenéis repetida la salida Es grande nuestro realizador No perdemos las conexiones muchas veces No sabemos por qué Los últimos fallos que vienen Lo intentaremos averiguar Uy, un F1X era Iván Que perdió el control ahí En la salida del muro de los campeones Y le han pasado todo Fíjate, todos Mira, como le ha pasado Décimo segundo con neumático medio Y ahí tenemos Iván Recuperándose de ese susto En casi plena recta Bandera amarilla Y los sectores 2 y 3 El único Este muerto de piloto te lo doy Ah, vale Sí, todo eso sale arriba Arriba, ¿no? Sí, eso sale arriba Ahora son cienes y todo Cienes y todo Coco, si puedes Enseña a los neumáticos Que están pidiendo los neumáticos Quieres saber Qué neumático lleva cada uno Bueno, pues ahí tenemos el clima La información de cada piloto Los neumáticos que llevan Bueno, pues ahí tenéis Neumáticos Ahí lo tenéis Prácticamente del 11 para atrás Todos han elegido El neumático medio Excepto Alex Mendoza Y obviamente el top 10 Solo Radionix y Alain Han conseguido Clicificar con medio Bueno, pues tenemos ahí A Prieto Enganchadísimo A Pink Que está tirando Del grupo En este comienzo De la Virtual Team Mi Sport 3.0 Esta Virtual Team Que provee muchísimo Que se come a Baldo Y Tom Espérate que Puede intentar Hacérsela Vamos a ver si Hacen la Cómo la habíamos bautizado La Cerradiña La Cerradiña La Cerradiña La bautizamos en Brasil Sí, sí, sí Miqueli puede hacerla Puede hacerla Cerrarle ahí Todos los espacios A Baldo Y que Tom Cuya fecha Para colarse Pero claro Ahora ahí también está O sea Son Tres Tau Contra 2 SRX A ver Quien le hace La Cerradiña Aquí Bueno De momento Está la cosa Que arde La cosa Que arde Tenemos ahí A Mad Max Y aguantando A Baldo Detrás Viene Todos los dos Sancionados Bueno Están los tres Sancionados Y Baldo Que está muy cerca Se puede poner Paralelo Baldo Se desespera Va a intentar Cero Por favor Le cierra Muy bien Se hace muy Mirad 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 Tau Que véis aprovechado Le ha hecho La cerradilla Casi 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 Se la hace Casi Se la hace Bueno Bonito 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 Gracias. Gracias. Gracias.